En el mundo de los videojuegos existen enemigos que pertenecen a organizaciones delictivas, grupos terroristas, mercenarios, entre otras cosas, que nos harán la vida imposible e impedirán la travesía de nuestro personaje. Pero no solo esta clase de enemigos podemos encontrar, sino que también en los videojuegos existen enemigos que pertenecen a sectas o religiones. Estos enemigos, a pesar de adorar a una deidad o seguir a un grupo de personas ciegamente o por voluntad propia, también nos podemos topar con cultos y sectas religiosas que más que eliminan a nuestro personaje, estos mismos planean hacer la voluntad de dicha organización, desde exterminar a la raza humana hasta el control total del mundo, aún a costa de provocar crímenes o hechos perturbadores. En esta ocasión analizaremos las 5 sectas más peligrosas de los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Número 5 Comenzamos este top con una de las sectas que si bien es un grupo pequeño, ha logrado causar ciento misticismo a los jugadores de la saga GTA. La encontramos en su quinta entrega y para poder accesar a ella, es necesario que con el personaje Trevor, llevemos a peatones a una ciudad fortificada justo afuera de los santos. Y es allí donde encontraremos a este grupo de personas. La secta altruista es un grupo de personas que en su mayoría ya van llegando a la vejez, con vestimenta rasgada, casi desnudos y quienes adoran al sol, a la naturaleza y a una deidad conocida como Lord Sappho. A diferencia de la secta Epsilon, estos llegan a métodos sádicos y poco vistos en sectas en un videojuego. Ellos consideran la generación actual de personas como decadente, por lo que ellos profetizan que su generación es la dominante y la sucesora del mundo. Pero para poder prevalecer sus cuerpos y aniquilar a las otras personas, ellos recuden a métodos un tanto macabros y sanguinarios. Ellos secuestran a personas jóvenes menores de 40 años o también pagan a criminales para que les traigan personas a su recinto y quienes, ya una vez en su campamento, planean una especie de ritual con oraciones y todo, y acto seguido, sacrifican a la persona para que al final se coman su carne y se beban su sangre. Ya que para ellos, esto les permitirá purificar sus cuerpos y poder tener la juventud eterna. Y según su propósito, ellos quieren expandirse para promulgar su fe a las demás personas que sean de su generación. Una secta que sin duda, dio mucho de que pensar a los jugadores que llegaron a esta parte del juego. Número 4 La saga Fallout nos ha dado una perspectiva a lo que ocurriría a la tierra y a la raza humana si una guerra nuclear ocurriera en cualquier momento. Pero además de eso, nos muestra el estado emocional y social y hasta el punto que puede llegar a una persona o los grupos guerrilleros, gobiernos autoritarios o grupos religiosos que se pueden formar si una catástrofe así afectara al mundo entero. Y los hijos del átomo es una prueba de ello. Como su nombre lo indica, este grupo de personas tienen como deidad al átomo y ellos sostienen la idea de que todo lo que sea producido o causado por el átomo es muy sagrado para ellos, hasta el punto de que darían la vida por este elemento molecular. De hecho, una de las creencias más conocidas de los hijos del átomo es esa en la que dicen que la gran guerra fue provocado por un evento divino y que toda la destrucción y ataque atómico fue hecho para crear muchos universos moleculares y así favorecer a la humanidad. Y que toda criatura o persona que fue afectada por la radiación son los elegidos para expandir la palabra del átomo en el mundo. Y de hecho, los enemigos conocidos como Ghouls son sus mensajeros y aliados quienes ellos consideran como ayudantes en la secta. Y cualquier persona que no comparta sus ideales y propósitos merece la muerte, o peor aún, merece el sufrimiento eterno a causa del átomo. Por lo que esta organización planea tener el control totalitado del mundo, a base de radiación, muerte y destrucción. Una secta que sin duda, lo pensaríamos dos veces antes de toparnos con algún miembro de este grupo. Número 3 Resident Evil nos mostró los estragos que podría causar los experimentos especímenes de una corporación multimillonaria como Umbrella, y hasta qué punto puede llegar para tener el control mundial. Pero tras la llegada de Resident Evil 4, nos presentó un nuevo enemigo, que a diferencia de la compañía farmacéutica, ésta podría causar más estragos gracias a sus creencias y métodos de control mental en las personas. Los Iluminados son una secta religiosa que se localiza al norte de Europa y quienes son comandados por Osmund Sadler. Esta secta rinde culto a las plagas, una serie de parásitos la cual se aloja en el cuerpo y da al usar una fuerza y habilidades sobrehumanas, pero a costa de ser controlados por Sadler, sin tener ninguna clase de voluntad. En un principio esparció la plaga por los pueblos cercanos y los miembros del castillo de Salazar para tener a su grupo de seguidores quienes darían la vida por ese personaje. Aunque no se tienen claro el objetivo religioso de los Iluminados, una de sus metas es esparcir la plaga por todo el mundo, utilizando a Ashley para propagar el parásito y así tener el mundo entero a su merced, y siendo Sadler el líder indiscutible del mundo. Lo más perturbador de esta secta son sus miembros, quienes van vestidos encapuchados, como monjes, o con calaveras de cabra, y hacen sacrificios o hacen cantos como el clásico, morir es vivir, morir es vivir, o si quiero matar. Cosas que para los que nos adentramos a este juego, nos dejó un buen susto al momento de enfrentarnos contra estos enemigos. Uno de los pueblos más terroríficos de los videojuegos, Silent Hill, nos demostró que el infierno es cuando te enfrentas a tus más peores temores y pesadillas en forma de monstruos horribles. Pero si bien Silent Hill siempre ha atormentado a los protagonistas de sus juegos, sus orígenes tienen muchísimo que ver con un grupo religioso que liberó los males y catástrofes que se conocen en la actualidad en este pueblo. La orden es una secta religiosa creada por los habitantes de Silent Hill, quienes adoran a muchas deidades, entre ellas una llamada Samael. El objetivo de la orden es provocar la venida del juicio final y la destrucción del mundo entero, exterminar a los no creyentes y así ser llevados al paraíso. Esta secta lleva a cabo torturas, sacrificios humanos, destrucción y sufrimiento, a pesar de que para ellos tanto el bien como el mal son la misma cosa, y para mantener el orden natural de las cosas deben practicar estos actos atroces y terribles. Y para poner la gota que rebasó el vaso, ellos fueron los causantes de liberar las criaturas y maldiciones que atormentan la Silent Hill. Aunque en la actualidad ya no existen muchos miembros de la orden, el terror que impusieron a los jugadores en Silent Hill y a sus habitantes fue demasiado terrible. Número 1 En este top hemos visto algunas de las sectas más peligrosas de los videojuegos, quienes causarían estragos y caos a la humanidad y al mundo. Pero el número 1 de este top no solo se enfoca en el beneficio de sus miembros, sino que además sus prácticas pueden poner en peligro no solo al planeta entero, sino a todos los miembros de la galaxia por culpa de sus prácticas. Amigas y amigos, les presento a la secta Uniología. Esta secta la podemos encontrar en la saga Dead Space, y son los causantes tanto de la masacre del Ishimura, tanto como la liberación de los necromorfos en la galaxia. Su líder, Michael Atman, fue la persona responsable del descubrimiento de la efigie negra, y la Uniología piensa que en las inscripciones de la efigie se podrá encontrar la respuesta a la vida humana y su origen, además de encontrar la clave de la vida eterna y la forma de crear un paraíso perfecto para salvar a la humanidad, pero a costo de aniquilar a todo ser viviente, ya sea humano o extraterrestre, sin importar los riesgos que éste conlleve. Debido a sus pensamientos e ideas, ellos ven a los necromorfos no como una amenaza, ni como el fin de la vida, sino como la resurrección de la raza humana o la readaptación a una forma de evolución en el organismo, en donde poseerán la vida eterna y resurrección. Debido a sus ambiciones y el descubrimiento de la efigie, fueron los causantes de la proliferación de los necromorfos y la masacre del Ishimura, y la aniquilación de la raza humana en la galaxia. Además de que debido a la efigie, ellos se están volviendo dementes, tratando de aniquilar y asesinar a cualquier persona que se tope en el camino, inclusive masacrándola para que se vuelva un necromorfo. Pero dentro de cada uno de ellos, se ocultan planes perturbadores que sin duda, lo pensaríamos dos veces antes de toparnos con un miembro de esta secta. Sin duda, una de las sectas más perturbadoras de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal!